¿Qué ha habido gente? El día de hoy en este video les voy a hablar acerca de los 5 errores más comunes que se cometen al estar engordando ganado. Yo soy Miguel, médico veterinario y ya saben que aquí en este canal en Gramsci yo les doy algunos tips y algunos consejos para que ustedes puedan tener un rancho o una finca más eficiente y más rentable. No olviden suscribirse a este canal, activar las campanitas para que les estén llegando las notificaciones de los próximos videos que estaré subiendo y también pueden darse una vuelta por este canal por Gramsci para que puedan ver los videos que he subido que seguramente les van a interesar y les van a servir muchísimo para su rancho. Y también no olviden que por aquí les voy a dejar mis redes sociales por si tienen alguna duda me pueden escribir y yo con todo gusto les voy a responder. Y este video se va a tratar acerca de los 5 errores que se cometen comúnmente al estar engordando ganado ya que pues en esta experiencia que llevo como médico veterinario me he dado cuenta que constantemente los ganaderos cometen errores entonces quiero comentárselos a ustedes para que no cometan ustedes estos errores o si los cometen pues los pueden corregir y seguramente su rancho va a ser mucho más eficiente, más rentable y sus animales van a engordar pues mucho más rápido. Entonces vamos a empezar este video con los 5 errores que se cometen más frecuentemente en la engorda de ganado. Y el primero de ellos es dar una dieta, un alimento incorrecto y esto es algo contradictorio pero lo he visto bastante, bastante en los ranchos de engorda. Muchas veces, y contradictorio me refiero porque pues si queremos engordar a nuestros animales, a nuestros becerros, pues obviamente algo súper importante es el pilar, que es el pilar de nuestra engorda, pues es la alimentación. Entonces, si nosotros no damos una dieta o un alimento correcto a estos animales, pues no van a engordar de una manera como nosotros quisiéramos. Y esto es algo, como les digo, súper súper común que pasa frecuentemente las engordas. Y esto muchas veces es porque no tienen una asesoría por parte de un médico veterinario o también, no necesariamente un médico veterinario, también pueden haber ingenieros, agrónomos o tecnistas. Entonces, es importante que nosotros tengamos en nuestro rancho de engorda un asesor para que nos diga qué dieta debemos de seguir. Y esto también lo he visto mucho, por ejemplo, en algunos grupos de Facebook, que es muy común. He visto que es muy común que van algunos amigos ganaderos y piden en el grupo de Facebook que si les dan alguna dieta. Y pues lamentablemente no existe una dieta estándar para cualquier, para todos los animales, para todos los becerros. Pues siempre esta dieta que nosotros vamos a ver en los animales depende de muchísimos factores como la edad de los animales, el peso, los requerimientos nutricionales, en qué etapa productiva se encuentran esos animales, la región en donde ustedes se encuentran. Porque a lo mejor en la región en donde ustedes se encuentran hay harinolina y le pasan una dieta a un amigo, a un compadre, a un amigo de Facebook, en donde no hay harinolina y pues obviamente no la va a conseguir y si la consigues carísima. Entonces, esta dieta se hace prácticamente a la medida de cada ganadero, de cada rancho de engorda. Entonces, es importante amigos ganaderos que siempre pidan mejor una asesoría para que ustedes puedan hacer rendir ese alimento y que sus animales pues engorden de la mejor manera. El error número dos es no llevar registros. Y esto es algo que pasa no solo en los ranchos de engorda, sino también en los ranchos de leche, en los ranchos de cabras, en los ranchos de borregos, de cerdos, de todos los ranchos, en todas las producciones de animales. Muchas veces no se llevan los registros y esto es algo súper importante amigos ganaderos. Esto es muy importante porque ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta. Si llevamos nosotros nuestros registros, por ejemplo, en este caso, en un rancho de engorda de ganado, podemos llevar registros, podemos registrar prácticamente todo. En la entrada y salida de nuestros animales, con qué peso entraron, a qué peso salieron, en la compra de alimento, el consumo de alimento de estos animales, cuánto consumieron de alimento, cuánto nos estamos gastando en alimento, todos los gastos que nosotros pudiéramos tener en nuestra producción. Debemos de registrarlo absolutamente todo amigos ganaderos. Y estos registros también son muy importantes porque, pues si nosotros queremos evaluar nuestro rancho, nuestros corrales de engorda, cómo los vamos a evaluar si no tenemos registros de nada. Entonces es muy importante, yo sé que algunos amigos ganaderos he visto que hasta los tienen en libretas, pero es muy importante hacer unas tablas o llevar unos registros especialmente en unas hojas hechas para eso, porque algunas veces los anotamos en una libreta y después no nos acordamos ni en dónde quedaron esas libretas. Entonces es muy importante llevar esos registros bien ordenado por fechas, por ciclos, por lotes de engorda que nosotros estemos llevando. Y eso es algo súper, súper importante amigos ganaderos. De verdad, si ustedes quieren evaluar su empresa, checar si ustedes están ganando realmente dinero, o están perdiendo dinero, es ahí en donde nos damos cuenta, en los registros que ustedes llevan día a día en su rancho. Entonces hay una frase muy importante que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces si nosotros queremos estar mejorando constantemente en nuestro rancho, pues debemos de llevar estos registros. El error número tres es creer que los anabólicos o los promotores de crecimiento que tenemos legales son milagrosos. Y esto es algo muy común. Y les digo legales porque, como saben ustedes, el clenbuterol está prohibido en México. No se puede usar para animales que vayan a estar, que vayan para consumo humano. Entonces debemos de tener esto muy en cuenta. Y una opción que tenemos, que no sea clenbuterol, podemos usar silpaterol, pero siempre con la supervisión de nuestro médico veterinario. Pero bueno, regresamos al tema de que estos productos no son milagrosos. Muchas veces quieren que estos anabólicos hagan milagros sin darles una buena alimentación. Entonces estos productos, como les decía, como en este caso el silpaterol que se les da en el alimento, o los promotores de crecimiento que también podemos tener, que son implantes que se le pone al ganado en la oreja. Esos también deben estar supervisados por un médico veterinario. Estos productos hacen su efecto cuando los animales llenan sus requerimientos nutricionales. Y muchas veces no es así. Nosotros queremos alimentarlos con lo más barato que tengamos, con rastrojo de maíz, solo con ensilado, con un poco de maíz. Y no nos estamos fijando que nuestra dieta probablemente está mal. No está formulada como debería de ser para estos animales. Entonces en el momento en el que los animales estén cubriendo sus necesidades nutricionales, estos productos van a estar haciendo efecto realmente como deben de ser en nuestros animales. Van a tener una mayor ganancia diaria de peso. Siempre hay que tener en cuenta, amigos ganaderos, si van a meter este tipo de promotores de crecimiento, que algunas veces es caro. Por ejemplo, algunos productos como el Silmax no es nada barato. Pues hay que tener en cuenta que esto no nos va a servir si nuestra dieta no está bien formulada, bien balanceada, como ya les dije, hecha por un médico veterinario o por un ingeniero agrónomo zootecnista. El error número 4 es sacar los animales al rastro muy pesados o ya muy gordos. Y esto es algo muy, muy, muy común. Y de hecho ya hice un video de este tema y se los voy a dejar por aquí arriba en una tarjetita, en donde hablo precisamente del peso ideal para llevar nuestros animales al rastro. Obviamente este peso ideal pues depende del mercado que ustedes también tengan. A lo mejor el mercado en el que ustedes están se los pide de 450 kilos, de 400 kilos, de 550 kilos. Pero siempre debemos de tener en cuenta que el mejor peso al que nosotros podemos llevar a nuestros animales ya al rastro es alrededor de los 500 o 550 kilogramos. Y si quieren saber más a fondo por qué es ideal este peso, pues ya les dije por aquí arriba, les voy a dejar una tarjetita en donde pueden ir a ver este video y se pueden informar por qué es este el peso ideal. Y el quinto error finalmente es no asesorarse por parte de un médico veterinario o de un ingeniero agrónomo zootecnista. Esto es algo muy común, pero que he visto en muchos ranchos o incluso en algunos grupos de Facebook en donde las personas piden consejos de personas que a lo mejor no son profesionales para este trabajo. Entonces siempre, siempre, siempre debemos de asesorarnos de un médico veterinario porque será nuestro mejor aliado en una engorda de ganado. Él nos puede decir prácticamente qué hacer ante cualquier situación en una enfermedad, incluso hasta el propio diseño de nuestros corrales, la alimentación, la sanidad, la medicina preventiva, prácticamente para todo. Entonces no sé por qué en muchos ranchos no piden asesoría profesional por parte de un médico o de un ingeniero agrónomo zootecnista. Entonces esto es algo muy importante, amigos ganaderos. Siempre, siempre, siempre pedir asesoría profesional. Recuerden que su rancho o su engorda es una empresa y debe ser manejada como tal, como una empresa. Entonces siempre hay que tener asesoría por parte de un profesional para que nuestra empresa, nuestro rancho pueda ser rentable. De otra forma, muy posiblemente nuestro rancho no vaya a ser rentable. Pero bueno, amigos ganaderos, por este video ha sido todo. Espero que esta información les haya servido mucho y si están cometiendo alguno de estos errores, espero que puedan corregirlos, que pidan asesoría a un profesional para que les ayude en el problema que ustedes tengan. Y me gustaría que dejaran aquí abajo en los comentarios qué errores han cometido ustedes o qué errores han visto ustedes o qué errores pondrían ustedes también en este video. Y no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones en los próximos videos. Y ya saben que por aquí también les voy a dejar mis redes sociales por cualquier cosa, me pueden escribir y yo les voy a contestar. Y ánimo amigos ganaderos, recuerden que tenemos el mejor trabajo que es hacer una ganadería de excelencia.